Yo esperaba todos los veranos para irme de vacaciones, pero no para disfrutar del sol. Las olas y el viento sucundum, sucundum, el frío y el mar. No, esperaba todas las santas segundas quincenas de febrero para ver a mi gran amor, Chicha, el churrino de las playas de San Bernardo. Adoraba escuchar sonar su pito. Y su voz diciendo, ¡Churro! ¡Algo, churro! ¡Ay! ¡Cómo me gustaba cuando sacaba su bolsita de papel madera y me otorgaba los doce churros vellenos con dulce de leche! ¡Ah! ¡Cómo me gustaba sentir su mano toda aceitada al ser contacto con la mía! ¡Ah! ¡Chispas salían! ¡Chispas! Y él, cuando me sonreía, al Chicho le faltaba un diente. Y por esa ausencia, le salía la ventanita del amor que me regalaba una lluvia de fuegos artificiales. La última vez que lo vi, fue el 28 de febrero. Sí. El último verano que pasamos con papá y mi hermanita. Sí. Y mientras disfrutábamos sus ricos churros, cuando de repente escucho gritar a mi hermana, ¡Ah! ¡Una cucaracha dentro de churra! ¡No! ¡No era una cucaracha, pendeja de mierda! ¡Era el cadáver insignificante de una mosca! ¡Papá! ¡Papá se volvió loco! Y de inmediato llamó a la inspección sanitaria. Yo lo hubiese protegido. Me hubiera tragado la mosca como si fuese una galletita Lincoln. Con tal de encubrirlo y protegerlo. ¡Papá! No lo vi más. Nunca más. Como lo extraño. Al uchurro, al uchurro. Al uchurro. Al uchurro. ¡Gracias! ¡No lo extraño! ¡Gracias! Gracias.